Llegabas por el sendero delantal y trenzas sueltas brillaban tus ojos negros Claridad de luna llena mis labios te hicieron daño Al besar tu boca fresca castigo me dio tu mano Pero más golpeo tu ausencia Volví por caminos blancos, volví sin poder llegar Grité con mi grito largo, canté sin saber cantar Cerraste los ojos negros, se volvió tu cara blanca Y llevamos tu silencio al sonar de las campanas La luna cayó en el agua, el dolor golpeó mi pecho Con cuerdas de cien guitarras, meteré en serremordimientos Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar Grité con tu nombre muerto, recé sin saber rezar Tristeza de haber querido tu rubor en un sendero Tristeza de los caminos que después ya no te vieron Silencio del campo santo, soledad de las estrellas Recuerdos que duelen tanto, delantal y trenzas negras Volví por caminos viejos, volví sin poder llegar Grité con tu nombre bueno, lloré sin saber Llorar Muy bueno Martín, realmente muy bueno Muchas gracias Hay mucho público del otro lado, acá somos poquitos Hablando de Homero Man, si no nos estás escuchando en todo el mundo Qué poeta, sí, por internet llegamos a todo el mundo Te puedo decir, nos están escuchando en San Petersburgo, en Bologda, en Rusia Nos están escuchando en Estados Unidos, nos están escuchando en México Un beso para todos Toda gente amiga que se entera por Facebook, por las redes sociales Buenísimo Eso me consta Estabas diciendo Hablando de Homero Man, si no Claro, estaba Man, sí Pavada de canción Oh 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 Oh